¡Oh, oh, oh! Yo tuve que me confunde ¡Oh, oh, oh! ¡Eso y preparado! ¡Es sin demor! ¡Som por aquí! ¡El asfalto invadió! ¡Y mi plaza es un shopping show! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy metropolit! ¡Sí! ¡Vamos a ayudarte! ¡Voy! ¡A prepararme! ¡Voy! ¡No te preocupes! ¡Voy! 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 ¡No te preocupes! ¡Voy! ¡Voy! ¡Eso y preparado! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está llamando el pastor, la galopa va a empezar. Desde febrero llegó el patrón señor Tablá, a la función, la banda de Trinidad. Debajo de la entramada, de esta forma de la rueda, la galopera, la morena va a bailar. Luciendo en vivo, a la sangre y lloré, el plazo viene a cerrar, y lloré, este ramal, el cierre oscario de coral. ¡Galopera! 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 uldira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!